Los cinco días de celebración de fiestas patrias tienen en alerta a las autoridades en materia de seguridad y en Temuco se desplegará un equipo preventivo y de trabajo conjunto entre instituciones a través de la campaña municipal 18 seguro. El despliegue entre funcionarios policiales, municipales y de salud, entre otros, contempla fiscalizaciones comerciales y patrullajes en los barrios. En este evento, Senda nos va a acompañar, Carabineros de Chile, nos va a acompañar también Seremi Transporte, Seremi de Salud y otras instituciones para poder fiscalizar panaderías por el tema de empanadas, carnicería, también tema de consumo de alcohol y droga. Lo más importante es que este gran fin de semana que tenemos en fiestas patrias sea familiar, sea tranquilo. La campaña se centra en tres ejes. En primer lugar, eventos masivos y espacios públicos. También barrios y familias. Y por último, tránsito y fiscalización, donde Carabineros aumentará su personal en las calles y en las carreteras. Vamos a estar trabajando en lo que es obviamente los dos puntos neuralgicos que tenemos en los recintos Ojo, la isla Cautín. Igualmente vamos a estar desplegados en las distintas calles, en lo que es el sector de Temuco, para efectos de verificar lo que es la ingesta de alcohol con la conducción, obviamente. También igualmente tenemos servicios desplegados en los terminales de buses, para ver lo que son las personas que también salen de la comuna, para que los conductores de estos vehículos de transporte pasajero cumplan con lo que es la normativa del tránsito. La prioridad es prevenir riesgos relacionados a la celebración de fiestas patrias, evitar accidentes de tránsito y delitos durante los cinco días de celebración. Gracias. 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 Gracias.